En horas del mediodía del lunes 29 de enero, mientras compartía con un grupo de amigos en la ribera del río Ragüe en Osorno, un joven ingresó al río para refrescarse y fue arrastrado por la corriente del Ragüe y desapareció bajo las aguas. La familia del afectado concurrió a la primera comisaría de carabineros donde estampó la denuncia. La verdad que recibimos una denuncia en el sentido de que había un grupo de amigos que se encontraba compartiendo una tarde de picnic en la ribera del río Ragüe, la verdad a la altura del puerto de San Pablo. Y este joven, este mayor de edad joven, se habría adentrado en las aguas del río con la finalidad de refrescarse, digamos, en atención a la alta temperatura, perdiendo cada vez más la fuerza y siendo arrastrado y perdiéndose de vista al joven de parte de sus amigos, lo cual generó inmediatamente la preocupación, llamaron a personal de carabineros, a otros equipos de rescate también, quienes se apersonaron en el lugar y desafortunadamente el joven fue arrastrado por las aguas del río y al momento se desconoce su paradero. Las labores de búsqueda lo realizan las brigadas de Urat y Upro en Osorno. Lo realizan con nadadores especializados, botes, drones e inspeccionando toda la ribera del Ragüe sin resultado desde su ubicación. Debido a que solo portaba un short, es decir, traje de baño, las posibilidades, según los expertos, que no esté atrapado en alguna rama o tronco de árboles y que estaría aguas abajo. Bueno, el día de ayer, aproximadamente 15, 30 horas, fue informado nuestro teléfono de emergencia de una persona que se había ahogado en el río, que se encontraba bañándose cerca de los pilares y fue arrastrado por el río y la corriente hacia el puente de Chabracahuin. Así que en este momento y desde el día de ayer, estamos trabajando en la búsqueda de esta persona. Hoy día comenzamos la búsqueda aproximadamente 9 de la mañana con una embarcación y nadadores que en este momento se encuentran revisando el sector oeste del río para poder descartar la posibilidad y buscar a esta persona que se encontraría desaparecida. Según información que tenemos, esta persona se estaría refrescando en el río, estaría con traje de baño o algo así y zapatillas solamente. Así que estaba bañándose en el río y en algún momento fue arrastrado por la corriente río abajo. Las labores de búsqueda por el momento se concentran en las cercanías del puente Chabracahuin y no se descarta que pudo ser arrastrado aguas abajo y según los resultados se ampliarían hasta el sector de Quilacahuin. Gracias. Gracias.